MJS Records y Evo Non Fui te regalan el DVD de Rata Blanca en Esquel. Para eso te tenés que comunicar al 45, 37, 48, 45, 900 y me encases de texto al 15, 69, 31, 56. Recuerden, el DVD de Rata Blanca en Esquel lo podés conseguir acá gracias a MJS Records y Evo Non Fui. Recordá, acá, en Radio Nacional Esquel, la radio pública.